Tenemos un último minuto, Iván, ya seguimos con el tiempo, por supuesto, pero vamos con Bastián Liubitich y un último minuto. Bastián, buenos días. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Esto es la comuna de Las Condes, Karol Urzúa con Apoquindo. Y lo que ocurrió acá fue un accidente, digamos, de proporciones con una sola persona involucrada. Miren, esta es la imagen de ahora, de este momento, porque ese camión que ustedes están viendo de fondo, ya en, a ver, les diría 10, 15 minutos, despejó prácticamente todo. Lo único que queda es, digamos, de escombro y todo esto, es esto, que es el cartel publicitario que generalmente se encuentra en todos los paraderos. Pero este era un destrozo. Esto estaba lleno de vidrios, lleno de cosas, y está todo dentro de ese camión. Todo de eso que usted está viendo dentro de ese camión era lo que estaba acá en el piso. A ver, me voy a contar cómo ocurrieron los hechos. Estamos viendo, perdón, Bastián, estamos viendo justamente imágenes grabadas previamente donde se ve todavía el vehículo literalmente ensartado en el paradero que está ahí ahora a tu disposición, Bastián. Es que, ¿saben qué? Esto es aún más increíble, porque este lugar donde nosotros estamos parados, es decir, la vereda de Apoquindo en la que estamos parados, es la que va hacia el poniente, la que baja. La que baja. Uno podría pensar que el vehículo venía desde ahí, perdió el control, subió a la vereda y chocó contra el poste. Bueno, les cuento que el vehículo venía desde el poniente hacia el oriente. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. ¿Por dónde pasó? Les voy a mostrar una cosa. Menos más que la gente. Aquí les voy a mostrar por dónde pasó. A ver. Eso es lo que no se sabe, porque además, les cuento una cosa más, salió por sus pies. ¿Ah, sí? Lo que se sabe es que era una mujer y que salió, no se la encontró. Lo último que sabemos nosotros... Ah, dejó el auto tirado. ...es que no se sabían... Claro, que no había que pensar de ella, que estaba el auto solamente. Vea cómo quedó el auto. Había sido grave para la mujer. No sabemos en qué condiciones salió. Miren, todavía aquí se siguen limpiando las cosas porque vamos a esperar que avancen los autos y aquí ustedes lo van a poder ver perfectamente. Miren cómo están las barreras de contención. Miren. A ver. Ahí se va a ver. Ahí están los conos. Ah, pero perfecto. Ahí está, la verdad. Mira. Ahí están los conos. O sea, todo cruzó. Entonces, venía desde allá, cruzó tal cual. Y además, como ya la guinda de la torta, ustedes ven también la calle mojada. Es porque, entre todo esto que pasó con las barreras de contención, cruzó la calle, rompió también uno de los ductos, digamos, de las cañerías de la calle. Y también hay un problema aquí de fuga de agua, aquí en la calle a poquín. O sea, venía desde el poniente hacia el oriente, cruzó la calle, perdió el control y terminó. Ustedes vieron la imagen insertada en el paradero. Es providencial, yo creo que por el horario, que no haya pasado mayor. Es producto de lo que implica, ¿no? Un cruzo de un vehículo a toda velocidad en una arteria que es muy, muy transitada. O sea, también me quiero quedar con esto que dices tú. La conductora, se presume que es una mujer, salió por sus propios medios del auto y se marchó. ¿Cómo dice la canción de Perales? Y se marchó. Sí, eso es lo que sabemos nosotros. Que no se le encontró. Hace esos pechosos que podría haber ido con alcohol. Se presume que estaba cu FIFA. Claro. Claro. Sí, sí, porque esto fue durante la madrugada. O sea, ahora también vinieron a resolver el tema del paradero para que esté un poco más transitable la calle aquí en la comuna de Las Condes. Pero esto llevaba un buen rato, por lo menos, primero con el auto insertado derechamente en el paradero, retiraron el auto, fue lo primero. Y luego ya con todos los daños que dejó. Esperamos que de aquí a la tarde ya se pueda estar todo solucionado. Ya está más o menos transitable y todo, pero esto estaba lleno todo de escombros, vidrios. Incluso era peligroso porque los autos que pasaban, como pasan en algunos momentos a alta velocidad, digamos, a una velocidad un poquito más alta de la que estamos viendo ahora, saltaban los escombros y los vidrios, nos decía la gente, también a la vereda. ¿Qué es el paradero? Porque, digamos, este es un paradero donde espera mucha gente, sí. ¿Qué hay detrás del paradero? Porque el paradero frenó la loca marcha del vehículo. Quizás se podría haber insertado en una casa. ¿Qué hay detrásito? Miren, hay locales comerciales, flaco. Mostremos lo que hay detrás del paradero. Menos mal no los agarró. Hay una pastelería, una farmacia, hay un local en arriendo. Pero en el fondo, claro, hay locales comerciales. El paradero fue, entre comillas, lo que salvó que el auto no siguiera derechamente por la vereda. Pudiera atropellar a la gente y pudiera seguir. Bastián. Claro, lo frenó. Y lo otro, menos mal, mira, la conductora, esta ilesa probablemente se salió caminando, puede tener una contusión, pero nada, grave, menos mal. No atropelló a nadie. No tuvo un accidente con otra persona. Porque esto, para lo que tú nos estás contando, que atravesó de un lado para otro, porque recién nos mostrabas el recorrido que hizo el auto, podría haber sido con víctimas fatales. Terrible, porque una micro, un otro auto que agarra, cualquier cosa hubiera sido muy difícil. Menos mal por la hora también. Sí, tal cual por la hora. Y uno presume, por el daño que dejó, porque pasó con barreras de contención y todo, de una calle a otra, digamos, de una dirección a la otra, que venía a una velocidad más o menos alta. Porque es posible, según lo que... Van a registrar las cámaras y deben haber. De que si no venía una... Claro, y si no venía a tan alta velocidad, probablemente las barreras de contención la hubiesen podido detener y hubiese quedado en la calzada, en el frente, digamos. Pero por la velocidad que venía, derechamente pasó de una calzada a otra y se fue con paradero y todo. Yo me imagino, Bastián, que en estos casos con la patente es fácilmente destacar y identificar quién es la persona y le irán a visitar a su casa para ver cómo está y que responda eventualmente. Claro, podría alegar eventualmente, me sacaron el auto, me lo robaron, no sé. O sea, ver en las cámaras si es ella. Por eso te digo, habrá que ver todo el proceso investigativo, pero supongo que eso ya... Porque no veo carabineros. No, 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 estuvo trabajando carabineros temprano. Nosotros nos imaginamos que la persona, no sabemos en qué condiciones estaba en todo caso, pero la persona que está dentro del auto también lo sabe, o por lo menos después del impacto que genera un accidente como este, sabe que no tiene ningún sentido, derechamente, escaparse del lugar porque tienen la patente, tienen todo. Ahora depende, ¿eh? Pero claro, estuvo carabineros aquí temprano. Depende, Bastián, porque si estaba en estado de ebriedad, claro que, como bien dice Simón, se presume que lo estaba cuando una persona se arranca. Yo no sé ahí la diferencia de una persona cuando se arranca, cuando le logras tomar el alcotest, que cuando no, ¿cuáles son las diferencias legales? Yo creo que el tema principal es que no hay terceros heridos. Sí, por supuesto. Que ahí cambia, entra una nueva ley y todo lo más. Aquí hay daños que pagar y todo. Igual es heavy, es heavy. No sé si... A veces como que en la conversación de amigos uno dice, no, si lo mejor es que pagarse, porque yo no sé si es lo más adecuado. Yo creo que no. Mejor quedarse ahí. Pero bueno, la imagen habla por sí sola. Ese vehículo durante esta madrugada cruza todo Poquindo y termina provincialmente siendo frenado por este paradero del Transantiago, de red, y no ingresando a los locales comerciales que estaban ahí a un costado. Muchas gracias, Sebastián, por ese reporte con Gonzalo.